Iniciar grabación Hoy, 13 de abril de 2019 Hace 12 días que perdí todo contacto con Marta Según los últimos informes, la pandemia ya alcanza los 852 metros de altitud Tranquila, no voy a hacerte daño Vale Seguidnos por ahí Chicos, creo que viene alguien ¿Quién coño eres? Nos acercamos Y una vez lo suficientemente cerca, nos obligamos a tirar las armas Eso Y que se tiran al puto suelo Marta Erick Está pasando algo Marta Bueno, vamos a tirar las armas